Con Juancito Castro en los controles centrales exactamente a las 14.43 minutos de este martes 13 de febrero a 21 grados aquí en la capital de la república Muchísimas gracias a todos los mensajes que estamos recibiendo a lo largo y ancho del país Especialmente a Francisco Bandera, Edil Colorado, que nos está escuchando desde Artigas Pasión Libertad ¿Ah, lo conoces? Sí, acá en Estado Mirá vos, bueno, le mandamos un abrazo y gracias por el saludo Así como el amigo Danielito Custer, luchador por las buenas causas especialmente de los camioneros Gustavo Salle, hoy mucha gente está en la expectativa de que vamos a empezar a relanzar de a poco Porque a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? El tema de la búsqueda de firmas para derogar la obligatoriedad de esta ley Que francamente, no solamente es una vergüenza por la ley en sí mismo Sino por lo que filosóficamente significa, Gustavo De coartar lo más preciado que en una democracia existe Que es la libertad individual para decidirnos, ¿así? Sí, efectivamente Y tú sabes que es muy importante esta recolección de firmas Por cuanto nosotros somos profundamente escépticos En que prospere la acción de inconstitucionalidad de la ley de bancarización obligatoria La ley de 19.210 sancionada durante el gobierno de Mujica Y que es una ley cuya gestación se dio en el seno de la oligarquía banquera Y que fue redactada por los estudios que asesoran a los banqueros Esta es una clara ley de favorecimiento del sector financiero En detrimento del pueblo en general Por lo tanto, cuando digo que tengo mucho escepticismo Con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia Lo digo por un profundo conocimiento de cómo funciona El fallo de inconstitucionalidad que presentaste vos Claro, yo presenté una acción de inconstitucionalidad Porque esta ley vulnera claramente el principio de libertad Al obligarte a una intermediación absolutamente innecesaria De las instituciones financieras en todo lo que tiene que ver con tu vida comercial y financiera No es fácil encontrar algo más claro que eso No es fácil, pero no obstante ¿Que la justicia no te acompaña? No, la justicia no acompaña porque evidentemente la Suprema Corte de Justicia No es un órgano enteramente técnico Sino que es un órgano más bien de carácter político Y en el mismo se encuentran también representados Los intereses de los banqueros Y fundamentalmente a través de la logia A través de la masonería Todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia es un nicho masonico Y por supuesto, la gestación de esta ley banquera Contó con importantes representantes de la masonería En su creación, en su ideación La masonería predica la libertad, doctor Entonces, somos absolutamente escépticos respecto a esa acción ¿Te sorprendió la actitud a EBU? Porque yo esperaba otra actitud de parte de los sindicatos Bueno, EBU tuvo ambigüedades Comenzó defendiendo enormemente la ley de bancarización Y cuando Polgar, interpretando los intereses de la banca privada Y del FMI que trabaja para la banca privada Comenzó a repetir en el Banco República lo que había hecho en el banco hipotecario Es decir, prácticamente extinguir ese tipo de bancos estatales Con una privatización perversa del Banco República Las áreas estratégicas del Banco República están siendo privatizadas Sale inclusive una connotada gremialista de la banca oficial Justamente a dar cuenta de esta privatización Concomitantemente con la ley de bancarización obligatoria Es decir, se tiende a socavar la banca estatal En el momento en que nos obligan a bancarizar Es decir, una política típicamente diseñada para el favorecimiento De la banca privada en nuestro país En el momento en que a EBU, banca oficial, se da cuenta Que Polgar viene para la privatización del Banco República Comienzan a insinuar temperamentos contrarios a esta ley Porque ganó la línea más de izquierda la última elección del Banco Oficial También se debe eso el cambio Sí, puede ser Lo cierto es que en este momento toda esa lucha En la medida que hay negociaciones En la medida que están presentes los intereses económicos Ya no interesa tanto Ya no se tiene tan presente la lucha por los principios La lucha por la libertad La lucha contra la esclavitud banquera Y como que a EBU, banca oficial Bajó la intensidad de la confrontación Con Polgar y con el Poder Ejecutivo Polgar, me permito recordarles Fue el presidente del Banco Hipotecario Que firmó junto con Abdala y Castillo El contrato Por el cual el Banco Hipotecario Se convertía en una suerte de financiador Del plan de vivienda sindical Que terminó siendo una gran estafa Y que nosotros lo tenemos, por supuesto Denunciado en la justicia penal Y que liquidó la condición de un banco de fomento Que era el Banco Hipotecario Y lo transformó en un banco con criterios privatísticos Y no en un banco como lo fue desde su fundación A lo largo de muchos años Un banco de promoción social La casa en la que yo nací en Sayago Que es un chalecito muy lindo Media 956, esquina Tacuave Donde vive mi mamá actualmente Es un gran chalet Que fue construido por una maestra Y un empleado de comercio Gracias al Banco Hipotecario Estatal con planes sociales No al banco con características privadas En lo que lo convirtió el Frente Amplio Es decir, el Frente Amplio Con la bandera obrerista Trabajando para la oligarquía financiera En ese travestismo político-ideológico Que no me cansaré de denunciar Permanentemente Pero si vivieran hoy Nunca hubiesen construido ese chalet No Pero perdón Perdón Con el sueldo de un empleado de comercio Empleado en Zaidat Como era papá Y mi madre, maestra ¿Verdad? Estábamos viviendo en un barrio periférico Como sucede actualmente Por ejemplo En Flor de Maroñas Bajo lluvia De tiros Como se registró En los Whatsapp Que se han viralizado En la guerra fratricida Que nos hace vivir El Frente Amplio Pero yo le quiero ceder la palabra A un incansable Luchador En las trincheras Por esta Contra esta ley De esclavitud financiera Que es Nicolás Álvarez Molle Y que es una patriada Gustavo Es una patriada Es una patriada Nicolás, un gusto Tenerte acá en estas dos situaciones Muchas gracias Un saludo a todos La gente quiere Que le dejes bien claro Cómo relanzar esta campaña Y dónde conseguir los formularios Y luego de conseguir los firmados Dónde llevarlos Porque también eso es otro tema ¿No? Mucha gente cree además Y esto es lo que me preocupa Y lo he comunicado por redes sociales Mucha gente cree Que estamos cerca del objetivo Que prácticamente Llegamos a las firmas Porque es un Es una barbaridad tan grande De la esclavitud financiera Para los que entienden De qué se trata esto Que es lógico Ellos entienden Que ya lleguemos a las firmas Bueno El problema Es que estamos Lejísimo De las firmas Entonces A mí me importa mucho Por si alguien Se ha sumado ahora A la audiencia de Carve En este momento Explicar rápidamente En pocas palabras De qué se trata La inclusión financiera Como llama el gobierno En realidad Es la bancarización obligatoria El gobierno va Y el poder político Va Hacia la destrucción Del dinero físico O sea Porque hay gente Que cree que Ah, yo me voy a salir Con la mía Yo voy a sacar La platita de acá Y me quedo en casa La guardo No, si voy al cajero La saco Mi sueldito Y me lo quedo en casa No, no, no Ustedes no están Si piensan así No están entendiendo Hacia dónde vamos Vamos hacia La eliminación directa Ya dicho En los noticieros Acá no No salió En un canal de YouTube Salió en los noticieros Lo ha dicho Vergara Lo ha dicho Vergara Varias veces Lo dice Astori Acá vamos Y nadie Del sistema político Dice nada En contra O sea Acá nos están llevando Hacia una eliminación Del dinero físico Uruguay También en esto Es campo De experimentación Mundial Cuando usted No tenga Dinero físico O sea Usted no va a tener Un billete No va a tener moneda Porque eso no va a servir De nada Todo va a estar Dentro de los bancos O sea Usted no va a tener Nada Lo suyo Va a ser del banco Y el banco Se lo va a dar De la forma Que el banco Entienda pertinente Esto es Esclavitud banquera Y a partir Del 2020 Se acaba Su libertad El banco Las tarjetas De crédito Las entidades Financieras Nos van A cobrar Lo que quieran Por cada Movimiento bancario Cuando usted va a comprar Un paquete De pastillas Entonces Es fundamental Que ustedes Entiendan Esto es Esclavitud banquera Esto es Pérdida De libertad Pérdida De libertad Total Esto es Control Total Por parte Del Estado Nicolás Te voy a dar Un dato Y voy a hacer El lugar Del pueblo Que está Escuchando Porque los mensajes Como los das vos Son impresionantes Según el último dato De nuestra investigación Que lo vamos a presentar La semana que viene Investigamos muchas cosas En intención de voto También investigué Este tema De la recolección Escucha esto Porque coincide totalmente Con lo que venís diciendo vos Que la gente cree Que ya estamos muy cerca De la firma Por la enorme cantidad De gente que está a favor Y realmente Por razones logísticas Estamos lejos de eso Y hay dos grupos 63% de la gente Está a favor De la recolección de firma 63% Cuando se necesita Nada más Un 10% que firme ¿No es así? Sí, efectivo 18% está en contra Y otro 19% no sabe ¿Cuánto no sabe? 19% Pero fíjate vos Que lejísimo Estamos en el 63% Que está a favor Y que todavía No le ha llegado El formulario para firmar O sea 63% está a favor Y 18% no sabe 19% no sabe 18% está en contra Está 68% En un 90% Porque los que no saben Falta alguien Que se acerque Y que se los explique Exacto Porque si lo explicas Es decir que vino Más cerca de un 80% De gente que está a favor De la recolección de firma Y hoy no tenemos Reconentado un 5% Tú si lo explicás A cualquiera A cualquiera Además Yo he hecho videos Muy sencillito Esto mismo que estoy diciendo Y gracias a Dios Se han hecho virales Y la persona lo entiende La pregunta es Que hace la gente Cómo llegar a los formularios Para poder firmar Y luego cómo hacerle llegar Al estudio del Dr. Salle Que es donde se está Juntando la recolección final Déjame decirte Algo fundamental A ver ¿Por qué es que no hemos tenido La cantidad de firmas? Yo estoy convencido Por dos razones fundamentales Uno Que al uruguayo Le cuesta un montón moverse Siempre está esperando Que el de al lado Que otro lo haga Y no muchachos Nadie lo está haciendo Entonces acá Cada uno de nosotros Se tiene que poner la bandera Y tiene que hacer Su lucha personal Acá Superman No existe Acá sufrimos El Dr. Salle Que si no fuera por él No estaremos en esta lucha Quien habla Y cualquiera de nosotros Somos tan débiles Como cualquiera Y hacemos todos Lo que podemos Dentro de nuestro Pequeño margen de acción Acá uno les puede comunicar Y les puede hacer videos Y les puede hablar Y les puede escribir Pero si cada uno De los que escuchan Ciudadanía Cada uno de los ciudadanos No hace algo No lo vamos a conseguir Te voy a decir una cosa A partir de la semana Que viene Cada día del programa De lunes a viernes Vamos a tener Por lo menos 10 minutos diarios Para orientar a la gente En la búsqueda De las firmas Eso es lo primero Y segundo Y voy a decirlo bien clarito A mí me ha llamado Jorge Larañá Me ha llamado Luis Lacalle Pou Me ha llamado José Amorimballe Y me ha llamado Tabarivira Estoy hablando De los cuatro principales líderes De los partidos tradicionales A decir Que apoyan La búsqueda de firmas Bueno Señores Jorge Larañá Luis Lacalle Pou José Amorimballe Ya que apoyan Salgan a buscar Firmas Señores Pongan a la militancia A buscar firmas Porque Si sumamos a la militancia A los partidos políticos Que apoyan esto En tres semanas Conseguimos La firma Mientras tanto Gustavo Salles Nicolás Moya Nery Pinato Con sus propios recursos económicos Somos los que estamos bancando Esta campaña Mientras los líderes políticos Que dicen que apoyan No han movido Estoy seguro Que ni ellos Deben haber firmado Las Pero perdón Estas papeletas Una persona De la repercusión De los canombras Con que se saquen Una foto Una selfie Mostrando la papeleta Y poniendo su carita Y la suben a Twitter Pero mandatando Sus militantes Mandatando sus diputados Y senadores Pero Como dan En tres semanas Se consiguen la firma No dan ninguna señal Firme como esa Ninguna A mi me llamaron Los cuatro Y que nos hagan Decir que no Porque a mi Yo te lo conté Gustavo Diciendo como podían apoyar Y le dije lo mismo Haciendo Que sus militantes Hagan a buscar la firma Más fácil Imposible Exacto Exacto Bueno Y como te decía Lo primero que está en contra Es que al uruguayo Le cuesta mucho moverse Estamos muy acostumbrados De creer que una élite Política Nos va a salvar Bueno no No nos va a salvar No Está lejísimo de eso Así que Más vale que los orientales De bien Empecemos a trabajar Por nosotros Porque si no Vamos muertos Y lo segundo Y esto es muy importante Y por eso quiero Agradecerles a ustedes Que nos han invitado Los medios de comunicación Los tenemos en contra Los medios de comunicación Los tenemos en contra Abrazados A la banca Y si Porque tiene la publicidad Abrazados A la banca Sí Yo te voy a decir algo La verdad que La mayoría De las radios Nunca nos han entrevistado Nunca se nos han acercado Hemos tenido acá Aquí en Carve Y en muy pocos otros lugares Radios Este Y en el programa Buscadores de Canal 5 Después Nadie Directamente en los canales De televisión privados En los noticieros No se nos menciona No se nos dice Que estamos juntando firmas Sí se menciona A otro movimiento Se menciona Al otro movimiento Que ya A ver Perdón Yo no lo veo por ningún lado Así que ni siquiera Voy a hablar de eso Porque sería Pero hay que decir A la gente Que no anuncia Firmar en los dos Pueden firmar a los dos Sin problema Pueden firmar a los dos Ahora La papeleta Que está fácil de ubicar Es la nuestra Y la encuentran En cualquier parte del mundo Para terminar Nicolás Sí ¿Dónde la gente Asume la papeleta? De manera directa O de manera O a través de internet Primero quiero decir Mi nombre Que mi nombre En las redes sociales Aparecen Todas las redes sociales Que tengo Porque se pueden comunicar Directamente conmigo Nicolás Álvarez Moya Álvarez con Z Y Moya Con Y ¿Está? Tengo todas las redes Se comunican Y en algún momento Les voy a responder Esta semana Y después Les digo La papeleta Se descarga En nuestra página madre Que es www.noalabancarizacionobligatoria.com Repetí Bien sencillo www.noalabancarizacionobligatoria.com Bueno Este Bancarizacion Sin tilde Este es el espíritu Que queremos Héctor Isaacson Me acaba de poner Y dice Acá Nery Tengo 59 firmas Prontas para entregar Genial Este es el espíritu Bueno La dirección Por ejemplo Del doctor Salle El estudio del doctor Salle Es Ciudadela 1258 Apartamento 301 La repito La repito Ciudadela 1258 Apartamento 301 Hay que Es necesario Si Gustavo no está Se puede dejar al portero Por ejemplo Sí El portero es de confianza Además otra cosa Jorge Berger Imagínate que en una semana Se sumaron Ya anoté 20 voluntarios nuevos Y tengo 20 más Para anotar Que no tengo tiempo Para anotarlos Les vamos a ganar Nicolás Les vamos a ganar A ese inmenso poder De los bancos Va a ser increíble Porque vamos a revivir La lucha De David contra Goliat No tengas ninguna duda Que le vamos a ganar Y vamos a conseguir la firma ¿Hasta cuándo tenemos Para conseguir la firma? Abril Abril del 2019 Tenemos un año Pero eso no significa Que nos tengamos que dormir Hay gente que tiene que entender Que no solamente Tenemos que juntar las firmas Antes de abril del 2019 Suponiendo Por eso hay que hacer Las cosas muy bien Y muy prolijas Y firmar como la credencial En lo posible Con la piscera azul Que la fotocopia Sea de muy buena calidad Y lo mejor Es que sea una impresión nueva Para que la copia sea ¿No? Las impresiones Sean válidas Que no esté manchada Porque la van a buscar con lupa La van a buscar con lupa Porque vamos a tener Una corte electoral Contra nosotros Entonces Vamos a hacer las cosas Pero muchachos Perfectas La firma todo Como debe ser Y escribir tal cual Lo dice la papelita Te puedo interrumpir No coincido con eso Que vamos a tener Una corte electoral Contra nosotros Hay entre otros Un hermano mío Ahí en la corte electoral Que es el ingeniero Juan Máspoli Que estoy seguro Que va a defender El derecho del pueblo A expresarse Por ese lado No te lo puedo Bueno Tienes uno y nueve Vamos arriba Son nueve En la corte electoral Déjenme decirle algo más Porque hay gente Que se maneja Con los teléfonos Y no se maneja Con las redes sociales Quiero dar dos teléfonos De dos voluntarios ¿Está? Este Marcelo Gómez Que es un teléfono 097 409 857 Repito Marcelo Gómez 097 409 857 Y Fernando Y Fernando Irabuena 095 39 70 28 Fernando Irabuena ¿Esos teléfonos para qué son? Son voluntarios Que hay gente Que no se maneja Con las redes sociales Le repito Fernando Irabuena 095 39 70 28 Bien Nicolás Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mucha gente que está diciendo Tengo Gerardo Goñi Me dice Nelly Tengo 20 firmas más Para entregar Y así siguen llegando los mensajes Muchas gracias Gracias a ustedes Para Nicolás Sí Complementando algo de lo que venías diciendo Acerca de que para el 2020 No va a circular el dinero Sí La semana pasada ocurrió un hecho Que cambiaron los aranceles Bajaron ¿Cuál fue? Y que antes te estaban descontando Un 2,2 en las compras comunes ¿Y ahora? Solo un 1,5 Bien Y de 4,5 bajó a 4% Bien breve corte y ya viene El doctor Gustavo Salle Y su análisis del poder real